No se lucha contra el amor, siempre me voy a enamorar, de quien de mí no se enamora, es por eso que mi alma llora. Y ya no vuelvo más, ya no vuelvo más, y siempre te repites a mi victoria, ya no vuelvo más, y ya no vuelvo más, estoy harto de rodar como una monja. Y ya no vuelvo más, ya no vuelvo más, y siempre te repites a mi victoria, ya no vuelvo más, y siempre te repites a mi victoria. Y ya no vuelvo más, y siempre te repites a mi victoria, ya no vuelvo más, y siempre te repites a mi victoria, ya no vuelvo más, y siempre te repites a mi victoria. Y es por eso que mi alma llora Y ya no vuelvo más, y ya no vuelvo más Y siempre te repites a mi historia Y ya no vuelvo más, y ya no vuelvo más Estoy a poder rodar como una moña Y en mi vida si eres morir de amor Por amor de buena medida Por amor, no quiero más vida que su vida Y en tu vida Y en mi vida si eres morir de amor Soy bendito de sus besos Y soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Y en tu vida Y en mi vida si eres morir de amor Por amor de buena medida Y en mi vida si eres morir de amor